La llamada revolución tecnológica nos regala muchos beneficios, los avances y las mejoras tecnológicas cada día van avanzando más, prueba de ello es la tecnología 5G, que desde 2019 ya habíamos oído hablar de ella, y esta es la quinta generación de redes móviles. Entre las ventajas que la tecnología 5G nos ofrece, está el navegar por internet a una velocidad entre 10 y 20 veces más rápido que las conexiones móviles actuales, permitiéndonos conectarnos casi en tiempo real y aumentar exponencialmente el número de dispositivos conectados. La evolución principal en comparación con las redes actuales va más allá de las mejoras en la velocidad de datos. La 5G está diseñada para permitir configuraciones simples de red, además en el internet de las cosas permitirá desbloquear características muy solicitadas, como los comandos de voz, el reconocimiento facial y el procesamiento de imágenes y videos en tiempo real. La llegada de la tecnología 5G a México podría darse a finales del 2020, pues el país ya tiene destinadas frecuencias del aspecto radioelectrónico y tres concesiones de la banda 3.5 GHz a nombre de AT&T, Telcel y Excel, para que puedan prestar los servicios de tecnología 5G.